Buenos días de nuevo y vamos a comenzar tras las palabras inaugurales con la primera ponencia de este seminario sobre España en el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, como ya les he anunciado en las palabras inaugurales. España es miembro por segunda ocasión del Consejo de Derechos Humanos para el periodo 2018-20, perdón, así como pone el título, y contamos con ello con Marta Méndez, que es jefa de área de la Oficina de Derechos Humanos del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación. Ha ocupado la segunda jefatura de la Embajada de España en Windhoek, en Namibia, y la segunda jefatura en Kingston, en Jamaica. Ha realizado estudios en el IES, tiene estudios de posgrado en Contemporary American Foreign Policy en la Universidad de Wesley, no sé si se pronuncia así en Estados Unidos. Wesley, ya. Y tiene una licenciatura en Ciencias Políticas y de la Administración con especialidad en Relaciones Internacionales. Menciona estudios iberoamericanos en la Universidad Complutense de Madrid y un diploma del Programa Internacional de Sciences Políticas Sociales del Instituto de Études Políticas de Paris, de la Fundación Nacional de Sciences Políticas de Francia. Y ha participado como colaboradora en diversas publicaciones, diversos capítulos de libros y redacción en la realización de documentales etnográficos. Quiero agradecerle, como ya he hecho en las palabras introductorias, que haya aceptado participar en este seminario y más allá, para inaugurarlo y más allá de su participación, el apoyo del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, sobre todo de la Dirección General de Naciones Unidas y Derechos Humanos, en la Universidad Francisco Vitorio, en el Instituto Europeo de Estudios Europeos, NIRSE, para la organización de esta actividad de esta mañana, que nos cargó una aquí esta mañana. Muchas gracias, Marta. Muchas gracias, Vicente, por la cálida presentación. Buenos días a todos. Es un honor para mí poder acudir a este foro universitario para hablar de la presencia de España en el Consejo de Derechos Humanos. Mi departamento, la Oficina de Derechos Humanos, es el departamento que dentro del Ministerio de Asuntos Exteriores de España se encarga precisamente de la participación sustantiva y efectiva de España en el Consejo de Derechos Humanos, al igual que en otros foros internacionales que ahora explicaré. Y para nosotros es siempre un placer y además una oportunidad única el tener la capacidad de salir del despacho, de acudir a foros que no son profesionales en el ámbito de las relaciones internacionales, a explicar lo que hacemos y a recibir preguntas y contestarlas también, porque gran parte de la labor que se hace en el Ministerio no se conoce fuera del Ministerio. Y en la ciudadanía en general, incluso en la prensa, muchas veces se ve como se mezclan conceptos, se habla de España en el Consejo de Seguridad, Consejo de Derechos Humanos y bueno, todo empieza por consejo y demás. Pero especialmente interesante y atractivo es para nosotros venir a la universidad, universidad, porque además de que aquí hay un espíritu inquisitivo y un espíritu especialmente innovador e interesado, bueno, pues creemos que debe haber una continua colaboración entre el mundo académico y la administración española. Mi presentación va a ser una presentación descriptiva, en la que luego abriré un turno de preguntas amplio, puesto que entiendo que el valor añadido de mi presencia aquí no es tanto lo que yo os pueda contar, que podáis leer en internet o en libros, sino que me preguntéis aquellas dudas incluso prácticas, no, por favor, no penséis, no voy a preguntar esto porque, bueno, pues a lo mejor piensa que vaya pregunta más simple. No, no, no hay pregunta simple y precisamente, como digo, ese es el valor de que yo esté aquí, que pueda haber una interacción. Y de hecho, si me lo permite el profesor, a mí me gustaría incluso poder empezar, de hecho, el debate antes. Me gustaría, antes de comenzar a contaros yo, saber si alguno de vosotros había oído hablar antes del Consejo de Derechos Humanos, si lo identifica en el universo de Naciones Unidas, si pensáis que es lo mismo que el Consejo de Seguridad, por ejemplo. Veo ahí alguien que hace que no con la cabeza, caballero en la segunda fila. No sea tímido, por favor. A ver, cuéntelo. Ojo, porque ha sido una definición correcta en el sentido de que se han separado dos ámbitos de actuación de Naciones Unidas, pero el Consejo de Derechos Humanos es un órgano de Naciones Unidas. De hecho, es un órgano de la Asamblea General de Naciones Unidas y se enmarca dentro del universo de derechos de Naciones Unidas, no de la Unión Europea. Como digo, hay en ocasiones mucha confusión en cuanto a los términos y demás. Antes de entrar en materia, yo quería explicarles qué es la Oficina de Derechos Humanos del Ministerio de Exteriores, qué es lo que hacemos allí, brevemente, simplemente para que también me enmarquen en el marco de la Administración Pública. Efectivamente, nosotros nos denominamos Oficina de Derechos Humanos, realmente somos una subdirección general del Ministerio de Asuntos Exteriores y nos ocupamos de la promoción y protección de los derechos humanos en los ámbitos internacionales. Es decir, el Ministerio de Asuntos Exteriores no se ocupa de los temas de derechos humanos dentro de España, porque para eso están cualificados los diferentes ministerios sectoriales dentro de España, sino que nos ocupamos de cuestiones de derechos humanos fuera de España. Principalmente en dos grandes ámbitos, el ámbito de la Unión Europea y el ámbito de Naciones Unidas, pero también en ocasiones en otras organizaciones regionales, como por ejemplo el Consejo de Europa. Derechos Humanos es hablar de mil cosas, mil temas en muchísimos países, en todos los países, de hecho nosotros hacemos un seguimiento de la situación de los derechos humanos en todos los países del mundo, pero para focalizar un poquito nuestra acción, nuestro trabajo, se han definido una serie de ámbitos prioritarios en los cuales queremos incidir más o creemos que España tiene un valor añadido. No quiere decir que solo trabajemos en esos ámbitos, pero esos ámbitos serían, por así decirlo, nuestros ámbitos de expertise. Esos ámbitos son, por un lado, empresas y derechos humanos, cada vez más con la internacionalización de las empresas y especialmente las españolas, éstas salen a trabajar o a implantarse en muchos otros países, muchos de ellos en vías de desarrollo y allí realizan una actividad empresarial, una actividad profesional que muchas veces tiene efectos sobre el medio ambiente, sobre las poblaciones locales y las eventuales o posibles violaciones de derechos humanos de esas empresas transnacionales. Es algo que se está debatiendo hace muy poco en el ámbito de Naciones Unidas. Para España, con nuestro gran nivel de internacionalización, constituye una prioridad y, bueno, esto es un tema muy nuevo que se está desarrollando, es un tema polémico que podemos entrar posteriormente en discusión, pero eso es una de las prioridades en las que estamos trabajando actualmente. También trabajamos en el ámbito de la discapacidad, los derechos de las personas con discapacidad. España es pionera en el ámbito nacional a la hora de conseguir la inclusión de las personas con derechos de discapacidad en la sociedad española y por eso también lo hemos hecho una bandera nuestra en el ámbito de las relaciones internacionales de los derechos humanos. Agua potable y saneamiento. También un tema bastante novedoso en el ámbito de los derechos humanos y que, bueno, en un principio puede llevarse alguno a preguntar exactamente qué tiene que ver el agua potable con los derechos humanos. Pues sí, piensen ustedes que algo tan básico como es para nosotros, pues en ciertos países el no disponer de agua potable y saneamiento es fuente continua de violaciones de derechos humanos. Porque si uno no dispone de agua, tiene graves problemas de salud pública y el no disponer de saneamiento implica que muchas mujeres, por ejemplo, al ir a buscar un sitio donde poder hacer sus necesidades, se vean sometidas a todo tipo de violaciones y humillaciones. Es algo tan duro y tan ajeno a nosotros que no se nos pasa por la cabeza, pero que es realidad. Pena de muerte. Un otro ámbito que, bueno, también nos hace levantar o arquear las cejas, puesto que, bueno, en España ni nos planteamos que pueda haber pena de muerte, pero, bueno, pues en muchos otros estados. Y además es que en los últimos tiempos incluso se ve un reconocimiento de la tendencia a revitalizar en aquellos estados donde había una moratoria, pues la pena capital. Y nosotros, bueno, pues hacemos también de la lucha contra la pena de muerte una de nuestras banderas. Y además tienen que saber que en el Ministerio de Asuntos Exteriores tiene su sede la Comisión Internacional contra la Pena de Muerte, que es un organismo internacional creado por varios estados, entre los cuales España, para justamente luchar contra la pena de muerte. Y ese organismo internacional tiene su sede aquí en España, en el Ministerio de Exteriores. Y ahora mismo, para su información, en Bélgica se está desarrollando el séptimo Congreso Internacional contra la Pena de Muerte, en el que participa esta comisión y también participa España. Luego tenemos una prioridad que es doble, porque es, por un lado, la no discriminación. La no discriminación por razón de género, muy conocida, compartida, la no discriminación de la mujer respecto al hombre. Y también la no discriminación por razón de orientación sexual e identidad de género, lo que se conoce comúnmente como el ámbito LGBTI. La no discriminación en función de la orientación sexual que pueda tener una persona o de cómo se perciba o se identifique a sí misma hombre o mujer o género neutro. Que es una cuestión que también, en principio, puede parecer nimia, pero a día de hoy hay siete estados en el mundo en los cuales se aplica la pena capital para los homosexuales. Con lo cual, no es cuestión baladí. Bien, y realizada esta breve presentación de la que son las prioridades de España en el ámbito de los derechos humanos, ya empezamos directamente con el grueso, con el objetivo de esta intervención, que era la presencia de España en el Consejo de Derechos Humanos. Efectivamente, como el profesor Garrido ha explicado, no es la primera vez que España está en el Consejo de Derechos Humanos. Hace unos años, en 2011, España ya formó parte de este órgano durante también tres años. Y esta es la segunda ocasión desde 2018, es decir, desde el año pasado, este año. Y el siguiente en el que España va a ser parte del Consejo de Derechos Humanos. ¿Qué es el Consejo de Derechos Humanos? Bueno, pues el Consejo de Derechos Humanos es, como dije, un órgano de la Asamblea General de Naciones Unidas, que fue quien lo creó, mediante una resolución que sustituye o sustituyó en 2006 a la denominada Comisión de Derechos Humanos. Un órgano que en su momento fue muy polémico, que se desgastó mucho, porque todos los temas que tienen que ver con derechos humanos son muy polémicos en general, ya los veremos. Y entonces se decidió una especie de refundación de ese órgano y se creó el Consejo de Derechos Humanos. Y ese órgano, el Consejo de Derechos Humanos, no es un órgano de capacidad limitada, de composición limitada, perdón. No es la Asamblea General en la que participan todos los Estados miembros de Naciones Unidas, sino que son 47 Estados que son elegidos por el resto de los Estados miembros de Naciones Unidas en base a una campaña pura y dura, como así diríamos. Los Estados que están interesados en formar parte de este órgano, como España en su momento, presenta su candidatura con muchísimos años de antelación, hacen campaña y el resto de los Estados les eligen o no se eligen y nosotros también elegimos. Entonces, bueno, pues España entendió que ya era hora en 2018 de volver a formar parte de este órgano en el que no podemos estar permanentemente, puesto que no hay Estados que estén permanentemente, ya que debe haber una rotación, es un órgano de composición limitada, no se puede monopolizar la presencia, pero sí que, dado que para España el tema de los derechos humanos no es una prioridad, pues entendíamos que teníamos que volver a estar. Fue una campaña dura, no les negaré, sobre todo por el hecho de que la composición dentro del Consejo está limitada o está encauzada por grupos geográficos. Esta es una nota característica del ámbito de Naciones Unidas. En Naciones Unidas es común que en determinados órganos o en determinados ámbitos de trabajo la participación o la composición estatal esté organizada en base a áreas geográficas para que no haya una sobre representación de un área geográfica del globo y otras no estén presentes. Entonces, por ejemplo, en el Consejo de Derechos Humanos, igual que en otros órganos de Naciones Unidas, pues tenemos un grupo de Estados africanos, un grupo de Estados de Asia-Pacífico, otro de Latinoamérica-Caribe, Europa Oriental I, Europa Occidental y otros otro. España forma parte del grupo de Europa Occidental y otros, que tiene específicamente en el Consejo de Derechos Humanos siete asientos y, por tanto, España tuvo que competir en su momento en la campaña, esta última campaña en el Consejo de Derechos Humanos, con otros países de este grupo tan impotentes como, por ejemplo, Francia. Y además de los Estados, que son los principales miembros del Consejo de Derechos Humanos, porque esto es un órgano intergubernamental, tenemos también a observadores. Estados que no son miembros de Naciones Unidas, que tienen el estatus de observador en Naciones Unidas, organizaciones intergubernamentales, instituciones nacionales de derechos humanos y ONGs que también participan en las sesiones del Consejo. Efectivamente, el Consejo no está reunido continuamente, el Consejo se reúne ordinariamente tres veces al año, hace tres sesiones en el año, una de ellas en marzo, de hecho actualmente estamos en Consejo, otra en junio y la última en septiembre. Eso no quita para que en el curso de los acontecimientos del año haya situaciones o crisis de derechos humanos que hagan que el Consejo se pueda reunir extraordinariamente cuantas veces lo desea, seguiendo un procedimiento que ya ha establecido. En total, son diez semanas al año en las cuales se reúne el Consejo. Como les comentaba anteriormente, España, a la hora de presentarse a su candidatura al Consejo de Derechos Humanos, nosotros presentamos unos compromisos, igual que un partido político cuando concurren las elecciones presentó un programa, pues España también en su momento presentó un programa. Y ese programa se plasmó en lo que en el ámbito de Naciones Unidas se conoce como promesas y compromisos voluntarios, es decir, España qué va a aportar, en qué va a trabajar en el ámbito del Consejo de Derechos Humanos. Entonces, bueno, pues nosotros realizamos un documento, un documento que está colgado en la web del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación, pero que la resumo brevemente para que tengan una idea, y nos comprometimos a trabajar en varios ámbitos. Por un lado, nos comprometimos a que se siga prestando atención a las situaciones más graves de violaciones de derechos humanos en el mundo. Esto parece una obviedad, pero no lo es, porque en muchas ocasiones, muchas crisis de derechos humanos, no se tratan en ámbitos internacionales porque hay unos intereses estatales que evitan o intentan que esa crisis, aunque no se hable de esa crisis, porque, bueno, pues hay una cuestión de reputación de los estados, una imagen de ciertos estados, entonces hay estados que prefieren que no se hable directamente. Bueno, pues España uno de los compromisos es ayudar a que esas crisis se visibilicen y que se hable de ellas. El hecho de que se trate de la crisis de los rojiña, por ejemplo, en un ámbito, a ustedes les parecerá que, bueno, pues al fin y al cabo es un poquito de bla, 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 pues no, porque se da visibilidad, se da voz a las víctimas y se trata el tema. Luego, como les decía, España considera que tiene una amplia experiencia en materia de derechos humanos en una serie de ámbitos y España se comprometió a aportar su experiencia en esos ámbitos. Por un lado, dignidad humana y derechos iguales para todos. Bueno, lucha contra la pena de muerte, con el objetivo final de la abolición universal, pero también, como paso intermedio, el establecimiento de moratorias en aquellos países que todavía tengan instaurada la pena de muerte, pero al menos que no la pongan en marcha. La lucha contra la discriminación, ya habíamos hablado de género y habíamos hablado de no discriminación por razón de orientación sexual e identidad de género, pero también en este ámbito hay que incluir la lucha contra el racismo, la lucha contra la xenofobia, otras formas conexas de intolerancia o los derechos de las personas con discapacidad, también en el ámbito de la igualdad. Por otro lado, un segundo pilar, democracia y estado de derecho. Bueno, España parte de la premisa de que el estado de derecho, la democracia y los derechos humanos están íntimamente relacionados y que no puede haber una cosa sin la otra. Ahora bien, para que se dé también esos tres grandes valores, esas tres situaciones, también debe asegurarse una efectiva participación de la sociedad civil. Aquí también se incluye otra de las prioridades que olvidé mencionar al principio y que se plasma muy bien en este epígrafe, que es el de los defensores de derechos humanos. Hay una gran parte de la sociedad civil que trabaja por los derechos humanos, que son los conocidos como defensores de derechos humanos, diferentes tipos, desde periodistas, no necesariamente todos los periodistas son defensores de derechos humanos, pero muchos periodistas son defensores de derechos humanos, a simplemente activistas de organizaciones no gubernamentales. Este colectivo necesita una especial protección, puesto que muchas veces son objeto de ataques o son objeto de persecución en determinados estados, jugándose en muchas ocasiones la vida. Y es que además son especialmente interesantes para los estados, porque normalmente la gran mayoría de la información sobre violaciones de derechos humanos suele provenir de las organizaciones de la sociedad civil y de los defensores de derechos humanos. Por tanto, España considera que deben ser objeto de una especial protección. Y luego, un tercer apartado es el que podríamos calificar como desarrollo sostenible. Los temas de la Agenda 2030, de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, son cada vez más importantes en el ámbito de Naciones Unidas. Y, en este marco, España también promueve la defensa de los derechos económicos, sociales y culturales. La gran mayoría de la gente, cuando se le pregunta por derechos humanos, pues identifica los derechos civiles y políticos. El derecho al voto, el derecho a la integridad física, el derecho a no ser torturado. Pero hay otra serie de derechos, el derecho a la comida, el derecho al agua potable y al saneamiento, el derecho a la vivienda, que son derechos que se denominan económicos, sociales y culturales. Y que España, bueno, pues considera que no siempre se ha prestado la suficiente importancia y también es uno de nuestros ámbitos de trabajo. Como les decía, ahora mismo estamos en sesión del Consejo, la sesión número 40, desde el 2006, pues cada sesión se le ha ido dando un número correlativo y ahora mismo estamos en la sesión 40 del Consejo de Derechos Humanos y empezó el lunes 25 en Ginebra, puesto que en el ámbito de Naciones Unidas hay dos grandes sedes, la sede de Nueva York y la sede de Ginebra y el epicentro de los temas de derechos humanos en Naciones Unidas es Ginebra, en Suiza. Y esta sesión 40 empezó el pasado lunes y comenzó con lo que se denomina un segmento de alto nivel. Un segmento de alto nivel es una primera semana en la que acuden, pues como su propio nombre indica, personalidades de alto nivel a participar en las sesiones del Consejo. Y este segmento de alto nivel solo se hace en la sesión de marzo, en la sesión que estamos. Por eso la sesión de marzo, en lugar de durar las tres semanas características que dura el Consejo, dura cuatro semanas porque tenemos una primera sesión, un primer segmento de alto nivel. Y en este primer segmento de alto nivel estuvo el lunes o el martes nuestro ministro de Asuntos Exteriores en Ginebra pronunciando unas palabras e entrevistándose, pues también con la alta comisionada para los Derechos Humanos de Naciones Unidas, la señora Bachelet y otros dignatarios. ¿Qué se hace realmente o en la práctica en el Consejo de Derechos Humanos? Bueno, se reúnen los estados y ¿qué hacen? Bueno, pues los estados se reúnen y hacen varias cosas. Una de ellas es debaten y aprueban resoluciones. Les sonarán las resoluciones de la Asamblea General, bueno, pues algo similar. Son documentos en los cuales a iniciativa de uno o de varios estados, pues se traen a la atención del Consejo de Derechos Humanos un tema específico o una situación país específica. Un ejemplo de tema específico, Derechos de los Niños. Y nombro Derechos de los Niños porque es una de las resoluciones que se acaba de presentar, bueno, ya lleva tiempo debatiéndose, pero que se va a aprobar en esta sesión del Consejo de Derechos Humanos. Una iniciativa que, por cierto, es una iniciativa conjunta de la Unión Europea con el GRULA, que es el grupo de países de América Latina y el Caribe, y que son un aliado bastante tradicional de la Unión Europea en este ámbito, en el ámbito de Derechos de los Niños. Tienen que saber también que desde que España es miembro de la Unión Europea y desde que la Unión Europea ha comenzado a desarrollar una política exterior común, el ámbito de los derechos humanos es una prioridad en el ámbito de la Unión Europea y España suele coordinar su posición nacional con el resto de países miembros de la Unión Europea en foros internacionales. Entonces, es bastante habitual que España no negocie individualmente una resolución, sino que lo haga en el marco de la Unión Europea. También es habitual que España, además de eventuales declaraciones nacionales que haga en el marco del Consejo de Derechos Humanos, también se sume a una declaración conjunta que se consensúa entre todos los Estados miembros de la Unión Europea. Otra iniciativa temática, como digo, para una resolución. Libertad de religión y creencia. Bueno, pues hay países donde no se puede practicar cualquier religión ni se reconoce el derecho a la libertad de creencia. Bueno, pues hay una resolución específica que también impulsa la Unión Europea para que se reconozcan estas libertades que España considera y la Unión Europea fundamentales. Otro tipo de iniciativa temática, terrorismo. Aquí, bueno, pues es un tema complejo porque la simple definición del concepto de terrorismo plantea problemas dentro de la comunidad internacional. Otra iniciativa temática, defensores de derechos humanos. Habíamos hablado antes de ese tema. Bueno, pues esta tradicionalmente es una iniciativa de Noruega que versa precisamente sobre defensores de derechos humanos y que este año en el Consejo de Derechos Humanos va a versar sobre defensores de derechos humanos medioambientales. Y que también, bueno, pues es un tema bastante polémico y es una iniciativa que se presenta cada cierto tiempo y hace dos años, por ejemplo, bueno, pues fue objeto de duros ataques por parte de algunas delegaciones y hubo una delegación específica, Rusia, que la llamó al voto. Lo ideal en el Consejo de Derechos Humanos es que las resoluciones se aprueben por consenso, que todos los estados estén de acuerdo y se aprueben tal cual. Cuando hay un problema y no se puede solucionar durante la negociación y un estado no está de acuerdo o varios estados no están de acuerdo, pues entonces la llaman al voto. El hecho de que una resolución sea llamada al voto ya de por sí indica que es un tema complejo, que es un tema polémico y ya si encima no sale, bueno, pues entonces es todavía mayor fracaso, ¿no? Y luego, pues temas derechos, como les decía antes, económicos, sociales y culturales. Pues hay una resolución sobre todos los derechos económicos, sociales y culturales en general que, bueno, pues se suele presentar en esta sesión del Consejo, es la resolución Omnibus sobre estos temas. Y por ahora, como el Consejo ya le digo, está empezando, pues acaba de presentar una resolución sobre derecho a la alimentación, para que vean, otra sobre derechos culturales, pero todavía todo esto está en negociación. Igual que hay resoluciones temáticas, de los diferentes ejemplos que les he puesto, hay también resoluciones sobre países. Países en los cuales hay problemas ahora mismo en materia de derechos humanos. Bueno, realmente en todos los países hay problemas de derechos humanos, incluido en España, pero es cierto que hay situaciones más graves y otras menos graves. Entonces, ¿sobre qué países se está ahora mismo debatiendo en el Consejo de Derechos Humanos? Se está trabajando en resoluciones que se llaman resoluciones país. Bueno, tenemos Nicaragua, no les oculto que hay una situación muy preocupante ahora en Nicaragua, territorios palestinos. Este es un clásico de todas las sesiones del Consejo de Derechos Humanos y es un clásico que ha provocado, entre otras cosas, la salida, como ustedes bien saben, de Estados Unidos, de este órgano, por entender que había un sesgo muy acusado de este órgano contra Israel, porque hay un punto de la agenda, el Consejo de Derechos Humanos trabaja con una agenda, hay un punto de la agenda llamado Item 7, que versa específicamente sobre la situación de los derechos humanos en los territorios ocupados palestinos y, bueno, la responsabilidad de Israel. Entonces, Estados Unidos en su momento entendió que el hecho de que hubiera un punto de la agenda singularizado para tratar la responsabilidad de Israel era algo discriminatorio respecto al resto de situaciones de derechos humanos o graves violaciones de derechos humanos que se dan en el mundo y, bueno, pues intentó cambiar ese punto de la agenda, lleva muchos años intentando hacerlo y, finalmente, decidió que, bueno, pues si no encontraba el apoyo del resto de la comunidad internacional al respecto, que no lo encontró, encontró algunos apoyos, pero no todos los que lo buscaba, pues ellos iban a ser coherentes y se iban a salir del Consejo de Derechos Humanos y, de hecho, se salieron. Y, actualmente, su puesto está ocupado por Islandia. Pero, ya le digo, este tema de los territorios ocupados es un tema muy polémico y, normalmente, suele ser objeto de cuatro resoluciones sobre autodeterminación, otra sobre asentamientos, otra sobre rendición de cuentas y otra sobre, específicamente, la situación de los derechos humanos. Otras iniciativas países. República Popular Democrática de Corea. También una iniciativa que tiene ya varias ediciones y suele ser una iniciativa conjunta de Japón y de la Unión Europea, a raíz de la cual se ha creado el mandato de un relator especial de Naciones Unidas que intenta monitorear la situación de los derechos humanos en Corea. Y digo intenta porque la opacidad del régimen es muy... bueno, pues dificulta muchísimo las cosas. Pero, bueno, es un clásico también este tema. Myanmar, aludía antes a la crisis de los Rojiña, en general, los miembros de las minorías éndicas y religiosas en Birmania, Antigua Birmania, Myanmar. Y esta es también otra resolución país en estos momentos. Siria, Irán, Libia, Sudán del Sur, Mali, Georgia, son ejemplos de situaciones países, ahora mismo, con graves violaciones de derechos humanos y que están siendo objeto específico de resoluciones países en el Consejo de Derechos Humanos. Además de las resoluciones temáticas y de las resoluciones por países, también se presentan lo que se llaman Join Statements, que son como declaraciones nacionales de un país o un grupo de países que quieren tratar un tema específico en el Consejo de Derechos Humanos y que, bueno, pues no ven que sea el momento o no tienen un texto suficientemente maduro como para hacer de él una resolución. Y entonces presentan, pues eso es lo que se llama un Join Statement, que no es más que una declaración, en la que, bueno, pues invitan a otros países a sumarse a esa declaración. Entonces esas declaraciones pueden ser, pues los Join Statements, sobre cosas variadísimas, desde las Malvinas hasta las minorías lingüísticas en Rusia, bueno, hay una gran variedad y eso no se puede prever, se van presentando sobre la marcha y cada país decide si se suma o no se suma. Y además, en cada sesión del Consejo suelen haber unos debates anuales sobre unos temas que los Estados creen que son importantes y que sirven para que, si hay un relator de Naciones Unidas al respeto, si hay un enviado especial, un representante del Secretario General sobre tema específico, pues se reúna con los Estados y se debata en general sobre todas las cuestiones que afectan ese mandato. Y en esta sesión del Consejo, en esta sesión de marzo, va a haber dos debates anuales, uno sobre derechos de los niños, puesto que en esa sesión de marzo se suelen tratar estos temas, y otro sobre los derechos de las personas con discapacidad. Y por último, puesto que veo que mi tiempo ya se está agotando, ¿verdad, Vicente? Pues simplemente comentarles que, si bien en el Consejo de Derechos Humanos participan todos los Estados de Naciones Unidas, los 47 que son miembros, en este caso España, la prerogativa que tienen o la diferencia que tienen con el resto de los Estados es que pueden votar. Y esto es especialmente importante cuando una resolución de las que hemos comentado antes se llama al voto, porque ahí el Estado está obligado, el Estado español en este caso, está obligado a pronunciarse a favor, en contra, abstenerse, que también es un pronunciamiento, sobre una determinada cuestión en materia de derechos humanos. Evidentemente, el poder votar, bueno, pues tiene no solamente unas prerogativas, que es poder influir en la adopción o no de una resolución, sino también tiene una responsabilidad, es decir, la postura que España adopte en la votación de una determinada resolución es una indicación de la política exterior de ese país y normalmente es una decisión que se toma en el Ministerio de Asuntos Exteriores, pero en coordinación con el resto de la Administración española y en la que se valoran muchos parámetros, porque, como digo, es una responsabilidad el votar a favor o en contra o abstenerse en una resolución. Podríamos hablar de mil cosas más, pero entiendo que, a lo mejor, el turno de preguntas o las intervenciones en general podrían indicarme cuáles serían vuestros intereses o vuestras dudas específicas, así que propongo parar aquí y daros la palabra a vosotros.